Estas dos fechas directamente juntas de los mexicanos en Europa fue un show de fútbol por todas partes. Algunos están muy bien y otros no tan bien. Mis brothers, claro que sí, porque el más buscado de todos fue Raúl Jiménez, este crack que dio la alegría a todos sus seguidores, a todos sus fanáticos, a toda su familia y obviamente un premio al esfuerzo, a la perseverancia de este crack que volvió al gol luego de su lesión y pasaron días y han pasado muchos momentos difíciles para que este crack hoy vuelva a convertir un gol en un partido oficial. El Chucky Lozano también ya es una pieza y no clave y sí clave y cómo lo podemos determinar a este jugador. Vamos a hablar de él también, Diego Lainez, que apareció en el partido del Betis, pero no, no en el campo de juego, sino en el estacionamiento. Lo van a ver con quién estuvo este crack y también tenemos a Andrés Guardado, tenemos a Héctor Herrera, que no dan pie con bola, como decía mi tía, igual que Héctor Herrera. Les contaré absolutamente todo lo que está pasando con los mexicanos en Europa. Un pequeño resumen dedicado para ustedes, mis brothers, así que quédense del otro lado que les mostraré lo bueno y lo malo de cada jugador en Europa. Una pequeña selección. Yo soy Pehuen Milicenda, arranquemos de una vez. Bueno hermanitos, luego de una seguidilla de partidos, vamos a analizar buenos y no tan buenos momentos de los mexicanos actualmente en el viejo continente. ¡Ja! ¿Cómo rima todo? Bueno, sigue. Sí, quizá ya saben lo que más retumbó en todas partes, fue que Raúl Jiménez volvió al gol en un partido oficial y que se sacó toda esa carga que tenía. Este es un respiro y un premio al esfuerzo, constancia y todo lo que implicó la vuelta al fútbol de este jugador. El Chucky Lozano que también se sacó la mufa hace dos partidos con un golazo y su equipo es líder luego de seis victorias consecutivas. Pero en el último partido solo tuvo 21 minutos y hasta que entró en juego, no pudo hacer mucho mi querido muñequín. Empecemos por los buenos momentos. Sin duda alguna una alegría para muchos fue lo de Raúl Jiménez, que se reconcilió este domingo con el gol. Pues luego de varios meses de no poder jugar, de no poder convertir, el mexicano le dio el triunfo a su equipo con un golazo ante el Southampton. Dentro de la jornada 6 de la Premier League, el último gol que había hecho, se dio el 25 de octubre de ese mismo año en el Molineux ante el Manchester United, aquel día. Este gol no lo celebro solo yo, lo celebramos mi familia, todos mis compañeros, los doctores, fisios y toda la gente que siempre me ha apoyado y nunca dudó que regresaría más fuerte. Este es el camino a seguir, trabajando para ir por más. Así escribió el goleador en Instagram. Y como si los astros se hubiesen alineado para mal, el Chucky Lozano también tuvo su lesión en el rostro. Pero sí, también tuvo su regreso. Reapareció a mitad de semana con una anotación gloriosa de la cual hablamos y estuvo muy bueno ese video. Y ahora es pieza clave, por momentos, para el cuadro de Napoli. Les digo por momentos por qué, porque no todos los partidos se está haciendo del once inicial. El Chucky igual está de regreso y a muy buen nivel y solo tuvo 21 minutos para poder demostrar algo de lo que podía hacer. No tuvo anotaciones, no tuvo asistencias, pero bueno, ahí está. El Chucky está encaminado. Va por buen camino. Edson Álvarez hizo este fin de semana un gol en la goleada del Ajax en Holanda ante el Groningen. El canterano americanista es titular indiscutible y atraviesa un momento de consolidación en el viejo continente. Ahí lo tienen al gran Edson Álvarez, Edson Álvarez. Andrés Guardado también vive momentos buenos con el Betis, pues el veterano jugador es parte de la media cancha del conjunto sevillano y suma varios minutos en esta campaña, siendo uno de los líderes del club verde y blanco. Pasemos a los que están en un momento un poco más complicado, hermanos. Sin ser lo que se esperaba, José Juan Macías sigue sin despuntar con el Getafe. Este fin de semana salió de cambio en la derrota ante el Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez. Ah, se encontraron los mexicanos, que como saben, Diego es un jugador que no vive un buen momento debido a su lesión, en donde no se recupera y por ende está ausente con el cuadro sevillano. Solo lo hemos visto gracias a este peculiar encuentro en los estacionamientos del club, pero junto a Jaime Lozano, el técnico que convivió con el jugador verde y blanco en el Benito Villamarín. Hector Herrera cumplió este fin de semana su partido 300 dentro del viejo continente, pero lo hizo en la derrota del Atlético de Madrid en la Liga, por lo que sus pocos minutos dentro del equipo del Cholo Simeone, encima de todo, no son los más lúcidos. Por último, Jesús Manuel el Tecatito Corona, Teca Crack, que no está siendo muy crack, no ha podido ser el jugador determinante que venía siendo con el Porto de Portugal, pues en toda la temporada no ha podido marcar ninguna, ninguna anotación. Mis brothers, ahí lo tienen. ¿Cuál es su jugador preferido? ¿Cómo ven al Chucky en la cima de la cima? ¿Será titular indiscutible próximamente? ¿Cómo ven el regreso de Diego Lainez? ¿Hector Herrera podrá estar estable igual que Tecatito Corona? ¿Qué opinan del gran regreso de Raúl Jiménez? ¿Es el empujón que necesitaba? Yo soy Pehuen Milicenda y quédense esta parte que está muy buena. Barristas, gracias por quedarse hasta el final del video. Para mí es un placer increíble que sigan aquí y decirles tres cosas. Que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y hagan lo que ustedes quieran en los comentarios. No hate, obviamente. Y les recomiendo mi otro canal que se llama Tu Gol. Está increíble, hay mucha investigación. Ahora, bueno, tuvimos un video del Divo Martínez que lo tuvimos que bajar porque YouTube se puso un poco la gorra. Así que, bueno, mis brothers, un tema ahí de locos. Pero ya tendremos video mañana que la vamos a romper. Y recomendarles el canal de mi amigo, el crack de todos, Ricardo de Fútbol Sin Miedo, que la rompe toda. Este crack que lo quiero mucho y lo admiro un montón. Así que también les dejo el link en la parte de abajo. Aquí arriba les dejo un video de lo último que hicimos. Yo soy Pehuen Milicenda y nos vemos a la próxima. Hay fuego en Barcelona. Si creíamos que después de la salida de Messi no se podía estar peor, el Barça demuestra que siempre se puede llegar más bajo. Los últimos días han sido una locura para el entorno blaugrana. Sobre todo por las declaraciones que dio Ronald Koeman previo al partido contra el Cádiz. El entrenador aplicó un Poncio Pilato. Y se lavó las manos de la manera más fácil de todas, al decir que el dinero ha sido el problema. Pues como no hay lana para atraer jugadores, pues no se puede hacer mucho. ¿Qué tal, eh? Valiente el DT, como si no tuviese buenos jugadores en la plantilla. Pero eso no acaba ahí. Lo que generó más rabia en el interior fue cuando dijo, quedar en un alto ranking en la liga sería un éxito. Nah, 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 no, no. Al parecer su estrategia no funcionó como la tenía pensada. ¿De verdad creyó que iba a funcionar? ¿Qué esperaba conseguir? En fin, las llamas se prendieron y no han podido apagarse. Ah, palabras del holandés, súmenle el triste, pero triste desempeño del equipo contra el Cádiz. Y el séptimo lugar en la tabla. Brothers, lo que pudo ser un pequeño incendio se convirtió en un volcán en erupción. Toda esta institución terminó por romper el vestuario. Sus palabras, en lugar de ayudarlo, terminaron siendo la pala que...